Let's get Ridiculous Ya ¿Vas a saludar como en otros? ¡Holo! ¡Claro! ¡Claro! Ya Ya que muchachos Aprende a aprender Es que yo no sabo No sabo eso Yo ya llevo 4 armas, ¿cierto? Yo ya llevo 6 Ay, sí, cálmate 6 Llevo 8 ¿Y yo soy el que lleva más? Cállate que me llevo 8 Aprende a aprender Ay Sí, fuiste tú muchacho Tonto ¿Pero? ¿Te humillaron? No, sí Que tonto Yo lo vi todo Yo sí sabo Ah, no ¿Cuántos llevas? El 7 7 Toma laiga y me caí No 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 Me ha perdido esto Cállate que la otra vez te ibas igual y te remonté Plásticales, plásticales Plásticales, plásticales Ay, sí, pero yo tenía la... Ay, la... Tienes en las nalgas Pacho... ¿Qué? Ah, no, yo te maté Muchacho tonto ¡Vamos, corriendo! ¡Nya! ¿Ya vas en la 3, ya? No, voy a ganar ¡Ay! ¿Qué fue, Cam? Ya no, no, bien, pero... ¡No, no, 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 ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Cuida tu espaldi, güey! ¡Ay! No, puede ser que iba a ganar No, puede ser que iba a ganar Ya, oye... Ya llevo 9 minutos No, eso no es... ¡No! 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 ¡Me humillaron! ¡Ah! ¡Ya me humilló! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Cállate! ¡Oye, que no me siguen! ¿Qué haces? ¿Quieres que me gustan mucho? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Qué armabas? En la 12 En la 12 ¿Cómo, 2? ¿Cómo, 2? ¿Tocó el boss? En la 10 En la 7 ¡Es que no se apaga! ¡Ay! ¡Cállate ya! ¡No! 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 ¿Cómo que la voy en segundo? ¿En cuál boss? ¡No! Se me humillaron una vez ¡Ahí hay un camperín, pues! ¡No! 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 Eso va a salir en tu video, por niño Yo no digo que soy yo ¡Ya está! ¡Ya está vaca! Por negro Si es cierto, no he mostrado a mi personaje Ahorita lo enseño Protegame a ti, ¿no? Eso te importa No quites todavía el video, quiero humillarte Mejor haz una segunda parte Deja, les enseño a mi personaje Parte número 2 Mira, es un negro Soy negro pandillero Te pasas de lanza Bueno, eso es todo por... Bueno, este fue el video de... De hoy Bueno, es que subo un video ahorita en un ratito Así que eso es todo por hoy ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 Gracias.